¡Opa! Chilapa, ándale, ándale Y eso es todo ¡Y eso! ¡Bien básico! ¡Esta noche! ¡Me va a hablar, compadre, compadre! ¡Se puede bailar tú, mi rosa! Y esta noche saludando a todos los chavos solteros Y a todas las solteras ¡Mira más! ¡Mueveles el brazo! ¡Eso! ¡Suena, amigo! ¡Bien básico! ¡Oiga, suena! ¡Ándale, tuñado! ¡Oiga más! ¡Y eso! ¡Arribáralos! ¡Ahora que se ve, que se ve toda la gente Toda la gente que se ve el lugar De la promi ¡Vaya para la gente que viene de Chilapa! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora, pues, viejo! ¡Ay, no más! ¡Ahora, pues, viejo! ¡Ay, no más! ¡Y para allá del padrino Remartiendo el mezcal, el tequila ¡El ponche! ¡Ahora, cohetero! ¡Ahora, cohetero! ¡Ay, cohetero! Ay, cohetero marihuana Este cohetero está acelerado Mira nomás, mira nomás Vamos a ver cómo suena esto Y no se le duerma, hombre Salud, salud, salud primo, salud Ahora que se ve que se ve que están contentos en esta noche Ándale, vale tomar mezcal Suena, vico Ya llegó el mono loco Vuelta, vuelta, vuelta Ahora pues Ahora pues Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Suena, vigo Suena, vigo Vuelta, vuelta, vuelta Y eso ¿Qué se cuesta ese güey? Opa ¡Eso! Buenas noches ¡Ah! ¡Pero que sea! Allá para los madrinos, para Manuel ¿Dónde está Manuel? ¿Y dónde está Ana la madrina? ¡Ahí andan! Para el amigo René y esposa ¡Ya lo vi! ¡Hola cuyado! ¡Hola pues! ¡Ese brinquito! ¡Ese brinquito! ¡Ese brinquito mi gente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abes! ¡Bien! ¡Bien! Toda noche Todos los dos se bailan, ¡miramos como viene! ¡Bien, bailarle bonito! ¡Ándale, para todos los gente que venden también de Chilapa! Allá para la gente que viene de Nejapa Hay que seguirla pasando Se la viene de veras en esa noche Arriba Nejapa Allá la gente de Chilapa La gente de Xochimilco Que sigue la parranda de esa noche Ándale Don Salo de los dos grandes Que no los veo Y esto va para el amigo René Que va a la baile Con Emiliano Don Juan Carlos lo veo Anda Ándale